Pacto de sangre No pasará nada Te costará asustada Y tus trailers, visita mi canal El presente Se lo comió el cabezón Le arrancó la cabeza y se bebió su sangre No es verdad Sí lo es Cállate, Jesse Aléjate del cabezón a menos que estés cansado Sus enemigos han muerto todos Su padre se ha ocupado de llegar Yo soy quien buscas No No Venid conmigo Señor Harley, es el cabezón Es real Nada puede detenerlo Pero voy a devolverlo al infierno De donde ha salido Pacto de sangre Gracias por ver el video Gracias.